Tamaulipas Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Soy puro Tamaulipas, de la hacienda del ribaso, de la hacienda del ribaso Soy puro Tamaulipas, la mula que hay yo sin dueño La monto y me voy de paso, siempre con aquel empeño Corriendo y echando el lazo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas, allá por abril y mayo Allá por abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Todas todas en la caballo No te vayas a enredar Porque todas tienen gallo Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Que seras a Tamaulipas www.tamaulipas.com Hasta todas 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 a типа Se quedan cerca de aquí, dale no re sou through the mor público